Vamos con más antecedentes ahora del nuevo plan de descontaminación de Santiago. Ya se sabe que los autos catalíticos modelos 2011 y anteriores tendrán restricción permanente durante el invierno. Pero la realidad de los vehículos con sello verde del 2012 en adelante será totalmente opuesta. Porque, escuche bien, estos autos no volverán a tener restricción, ni siquiera en los episodios de preemergencia o de emergencia ambiental. De lunes a viernes a las 11 y media de la mañana, Jesús carga sus dos autos para salir a repartir almuerzos en Santiago. Uno se va a Ciudad Empresarial, el otro a Vitacura. Los dos son catalíticos. La camioneta del año 98, el rojo de 2008. O sea, ambos tendrán restricción permanente entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. Cuenta que no puede subir al Transantiago con tantas bolsas. Se explica que el metro no llega a sus destinos. Por eso, ante la noticia, ya tomó una decisión. Yo por lo menos tengo pensado ya comprar un tercer vehículo que sería una camioneta del año. Un gasto que generalmente voy a tener que endeudarme. O sea, más parque automotriz para Santiago. Con una camioneta del año, Jesús estaría exento de la restricción permanente a catalíticos. Y no solo entre mayo y agosto, sino que también cada vez que haya emergencia o preemergencia ambiental. Sí, porque los autos que fueron inscritos desde el 1 de septiembre de 2011 en adelante nunca más tendrán restricción. Una persona que tenga un vehículo del año 2012 hacia arriba no va a tener restricción ni por forma permanente, ni en preemergencia, ni en emergencia ambiental, porque ese tipo de vehículo es mucho más limpio que el resto. Así lo explicó hoy el subsecretario de Medio Ambiente. Un cambio en comparación a lo que vivimos este año cuando la mala calidad del aire hacía que todos los catalíticos independientes del año tuvieran restricción vehicular. O sea, ahora tener un auto más nuevo tendrá incluso más beneficios que antes. Pero, ¿qué va a pasar con los más antiguos ahora que tendremos nueva norma? Puede generar también una variación a la baja en los precios de los vehículos 2011 hacia abajo. Porque pocos querrán comprar un auto que estará afecto a restricción permanente cuatro meses al año. Una situación que movería las piezas en el mercado automotriz y que haría que, por ejemplo, los autos del 2011 y los más antiguos se vendan mayormente en regiones. O que quienes puedan compren un segundo vehículo. Vamos a tener que esperar y ver cuál es el efecto real. Y si realmente empieza a haber una mayor demanda por vehículos del 2012 en adelante y se presenta alguna situación de un stock a la baja, puede generar algún incremento de precios. ¿Cuánto podrían subir los precios de los autos nuevos? Eso se sabrá en enero o febrero. Meses en los que se cree empezaría a variar la demanda. Pero hay quienes no piensan cambiar su auto todavía y que con la restricción permanente tendrán que tomar otras medidas. Estrella necesita su auto todos los días. Su hija con problemas de salud no puede moverse en transporte público y ella la lleva al colegio. ¿Qué va a hacer? Tendremos que incurrir en un gasto extra, digamos. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, taxi, Uber, traslado de algún conocido que venga hacia el centro u otro apoderado que me la pueda llevar, digamos. Pero voy a tener que incurrir o en un gasto o en un favor. O sea, pagar unos 8 mil pesos una vez a la semana. Cambios en los hábitos de movilización que tendrá que hacer el millón de santiaguinos que estará afecto a la restricción a catalíticos. Mala noticia para los que tienen vehículos anteriores a 2011. Más que buena para los que tienen autos de 2012 en adelante. Porque no solo se salvarán de la restricción permanente, sino que además le harán el quite para siempre, independiente de lo contaminada que esté la ciudad.